¡Suscríbete! Le quitamos las hojas de fuera Así Redondeamos ¿Veis? Aquí se queda esto un poquito feo ¿Qué hacemos? Pues darle un poquito de forma Ahí Y para que luego asiente así Para que luego esté bien tiesita Cortamos De aquí, por ejemplo Así Ya tenemos una lista para poner a cocer ¿Veis que no cuesta tanto limpiar una alcachofa? Vamos a hacer otra Las veo tan grandes, tan duro Lo de fuera, no os preocupéis Esto una vez hecho Esto que estoy haciendo yo Y este corte Mirad Tenemos la alcachofa perfectamente limpia Y lista para cocer Hemos cocido los huevos en 10 minutos Las alcachofas, cuando ha empezado el vapor Lo hemos tenido 4 minutos Ahora lo que hago es sacarlas aquí Para que escurran La mayor parte del agua ¡Qué buena verdura la alcachofa! ¡Qué buena verdura! ¡Qué interesante! 3 cucharaditas de aceite virgen extra Picamos La cebolla Dos cebolletas Bien picadas Las pochamos Esta receta No la he hecho nunca Pero sé que me va a saber bien Sal a la cebolleta Ahí La cebolla bien pochada Y aquí ahora le añadimos El jamoncito Lo tengo picado Las dos lonchas de jamón Las he picado Así con la cebollita Este va a ser el relleno Una vez rehogado el jamón Le añado el vino blanco Con el vino blanco Podéis jugar en cada zona Con vuestro vinito Copita De chacolí Vino blanco de aquí Así Dejamos ahí Que reduzca un poquito el vino blanco Y se evapore el alcohol A las alcachofas Veis como les está haciendo el hueco Para Luego rellenar Y es muy sencillo Yo estaba aquí Con una cucharilla de café Así Le sacáis la carne Esta carne Luego la vamos a mezclar Ahí con el jamoncito Lo que le estoy sacando de aquí Porque esto que estoy sacando de aquí Es tierno, tierno, tierno ¿Veis? Y le vamos haciendo el huequito aquí Para luego rellenar El vino se está evaporando Voy a añadirle El huevo cocido Así Ya estamos haciendo el relleno De las alcachofas Esto es importante La farsa Se llama La carne De alcachofa Picadita La que hemos sacado del centro Adentro Van a salir muy ricas Estas alcachofas Muy, muy ricas Ahora solo me falta ponerle El par rallado Con un poquito de ajo picadito Que vamos a poner Con medio diente de ajo picadito Ya ves, eh Todas las alcachofas bien rellenas Con el jamoncito El huevo La cebollita Y los corazones de la alcachofa También están aquí Medio diente de ajo Que tengo picadito Aquí Bien picado Bien picado Pan rallado Mezclo todo bien Y ahora le pongo un poquito de esto Tengo el horno fuerte Para que le haga una costrita Crujiente Ahí encima ¿Eh? Ala Perfecto El horno Lo tengo encendido Ya me ha hecho el pipí Que me avisa Que está Con el calorcito Colocamos Mirad La fuente Golpe Shakira Yo no soy actor Pero tengo una cinturita Ahí Así la ración ¿Eh? La hojita grande Por aquí Y esta que es más pequeña Aquí Pues ya Vende 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 Vende